Los animales, como seres vivos que son, requieren de un trato y un cuidado especial. Necesitan de cuidados médicos desde sus primeras semanas de vida. De lo contrario, pueden llegar a contagiarse de posibles parásitos y enfermedades que consecuentemente pueden llegar a enfermar a tu familia. Cada especie con ciertas especificaciones dentro de alimentos y cuidados específicos para garantizar su bienestar y su salud, además de mantenerlos en un lugar limpio y seguro para evitar algún accidente. Pues es una inquietud que traemos desde que abrimos. Tenemos varias buenas ideas en cuanto a lo que nos dedicamos. Pues en otros lugares lo hacen y dije, pues ¿por qué aquí no? Siempre es bueno tener una opción al transporte o al bienestar del animal. En este caso, circunstancial de que no pueda salir. A veces los taxistas no los quieren traer. Cuando hay alguna emergencia, pues es oportuno tener un transporte adecuado para ellos. Cuando antes, pues siempre estarse informando con el médico veterinario, llevarlos a revisión, si van a adquirir alguna mascota, cualquiera que sea, hay que informarnos los cuidados, las responsabilidades que debemos de tener que son muy importantes, qué es lo que podemos hacer nosotros para tenerlo lo más mejor posible. Pues la atención de su cuadro de vacunación, desparasitación, la comida que es muy importante, hay que saber qué darles de comer, hay que saber qué no darles, porque pues hay muchos alimentos que les causan algún tipo de malestar. Y pues es lo más frecuente que llega. Es que le di leche, que la leche no es recomendable para los cachorros, al menos que sea leche especial o mínimo deslactosada. Todos los condimentos les afectan mucho a su sistema gastroentérico. Son primordialmente eso, mantenerse informados siempre en cachorros, en otras mascotas exóticas, qué es lo que le debemos de dar, qué es lo que deben de tener como espacio vital. Son sus necesidades, pues básicamente, provocando un impacto de cierta manera en la población, para que pues cuide, se responsabilice, vea que hay gente que sí le importan los animales. Nosotros al igual, también cuando son casos críticos, hospitalizamos, no los mandamos a su casa, a tu perro, a mi edita, nosotros nos ocupamos de todo ello. Pues tenemos, te digo, muchas cosas buenas aquí que ofrecer. Recuerda siempre mantener a tu mascota saludable, dándole los cuidados veterinarios necesarios. Los perros y los gatos deben ser vacunados una vez al año contra las enfermedades más comunes, que son rabia, distemper, parainfluenza, parvovirus, entre otros. No te olvides de que una mascota saludable es un animal feliz, y por lo tanto, cuidándola, tu familia estará a salvo de la transmisión de enfermedades.